Al principio Mussolini está muy por encima, es mucho más elegante, es mucho más inteligente que Hitler. Tiene un régimen mucho más asentado, tiene todo el poder del Imperio Romano detrás, poder histórico, quiero decir, poder de restos arqueológicos, poder de la grandeza de la historia, que Alemania no lo tiene, o no en esa medida como lo puede tener. Alemania no tiene un Imperio Romano detrás. Mussolini vería a Hitler como un ad benedicto, un tipo que llega, pero... y poquito a poquito, la relación va cambiando y va yendo en favor de Hitler. Y de hecho lo que acabamos viendo es que Mussolini va a rueda de Hitler. Pero en un primer momento, incluso Mussolini prácticamente hasta el Pacto Anticom interno del año 36, o si me apuráis un poco, la reunión de Múnich donde se deja en manos de Hitler los sudetes. Yo creo que hasta ese momento la relación de Hitler y Mussolini tampoco termina de encajar. Encaja eso a partir del 36, 37, 38... y la relación lógicamente mejora.